¡Hey! Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Catalina Ospina, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventuret. En cámaras, un cheque de seguridad con Catalina de dos, tres, cuatro, seis. Pero no es una carreja puente, se enrede nada, ¿no? ¿No te sientes, Cata? Bien, no te sientes nada. Muy bien, recuerdo que te vas a escorrer, ¿está? Sí. Uno, dos, tres, Cata, duro, con ganas. Duro, 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 cata, duro, cata, duro, cata, duro. No, duro, 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 círame, círame. Círame. ¡Quieres, cariño! Círame. ¡Quieres! ¡Gracias! 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 Y letras, con cuidado con cuidado blanco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Nos despedimos! ¡Chao! ¿Te gusto? ¡Me encanta! ¡Me dejo te abenacar!